¡Ey! ¿Pero y quién es usted? ¿Y cómo abrió mi puerta? ¿Por qué yo dejé todo eso cerrado? Yo la abrí con un pincho la puerta, pero vecina... ¡Ay, Dios mío! Pero déjeme explicarle, porque si usted no me deja explicarle... Pero es que yo no la conozco, yo no necesito ninguna explicación. Y mi licuadora y mi aullama también... Pero déjeme explicarle, mire. Yo vine a pedirle permiso... Es que yo no necesito que usted me explique, entiéndalo. No puede entrar a mi casa así. ¿Sí? Ya, ¿me puede dejar de hablar, por favor? Yo vine para que usted me preste el licuador. ¡Es que no! Escúcheme, por favor, déme mi licuadora. ¡Ay, Dios mío! Me la va a dejar caer. Bueno, pues déjeme tranquila, si no quiere que se caiga, entonces. Óigame, ¿cómo usted se llama? Dígame su nombre. Sandra, porque me quiero presentar. Pues mire, Sandra, usted es muy freca. Usted no tiene que entrar a ninguna casa así, sin autorización. Pero déjeme presentarme. Yo fui la vecina que me mudé ahí anoche. ¿Usted no se dio cuenta? ¿Y a mí qué me importa eso? A mí no me importa nada de eso. Y vine para que me preste la licuadora y vi esta huyamita y me la voy a llevar para yo cenar. Óigame, escúcheme, usted no tiene su licuadora y también la huyama. Usted sabe muy bien que eso está caro, muy caro, que yo ni la he utilizado esa. Pues yo le traigo la mitad, entonces. ¿La mitad? Pero hágame el favor, usted no tiene vergüenza. Póngame todo ahí. Oiga, no se mueva mucho que se va a caer la licuadora, vea ya. Usted es bastante freca, déjeme mi licuadora. Buena freca, mire, mire, mire. ¿Usted cree que eso son cosas de una mujer? Bueno, pero yo me voy a llevar ahí la huyamita para yo cenar y por lo menos. Usted no se puede llevar nada de lo mío, déjeme mi huyama ahí también. Freca, mire, mire, se me va a caer todo, Dios mío. Bueno, pero usted nadie la mandó, está ahí me arrebatando la cosa. Oigan, ¿y fui yo? Pues yo le dije a usted que me preste la licuadora, que yo se la traigo. Yo soy la vecina que me mudé ahí en esa casa rosada. Oiga, por favor, váyase, que yo no quiero tener inconveniente con usted, por favor. Bueno, pero me llevo la huyama porque yo voy a cenar con ella. Es que no se puede llevar nada, Dios mío. Pero, Dios mío, mira cómo se me cae todo. Ya cree que se me va a quedar con mi huyama, pero tú verás ahora. ¡Guau! ¡Qué linda está, Dios mío! Esto es una bendición. ¡Guau! Esta me sirve para cenar hoy y mañana. ¡Freca! Usted se quiere quedar ahora con la cosa mía sin yo conocerla. Porque usted ni amiga mía es. Pero somos vecinas, Dios mío. Vecina, es que yo no la conozco. Usted quiere que yo vaya y le ponga una denuncia. Que sea la última y primera vez, porque es la primera vez que usted vaya a mi casa a molestarme. Así que sea la última vez que usted vaya a mi casa y se entre así como si fuera la dueña. Y se la va a llevar entonces. ¡Deme esa también! ¡Deme esa, freca! No, porque yo la busqué fue porque yo voy a cenar con esta hoy y con esa voy a cenar mañana. Si usted en su barrio o en su pueblo, no sé, ni me importa tampoco, hacía lo que le diera la gana, aquí no, aquí es diferente porque yo no voy a dejar que usted me haga nada, buena freca. ¿Escuchó? ¿Me está escuchando? Pero repóndame y deme mi otro pedazo de huyama. No, no se lo voy a dar. Óigame, se va a salvar porque le voy a dejar esa. A ver, se va a dejar de baile para su casa. Ok, está bien, déjelo así, le voy a dejar esa, pero eso sí que si la veo en mi casa vamos a tener cero inconveniente. Buena, freca, le estoy diciendo. No, es que a mí no me importa, ni me interesa ser amiga tampoco. Freca. Bueno, pues es la vecina más rara, pero ella cree que esto llegó hasta aquí. Pues bien, mi amor, ten mucho cuidado con tu casa porque esa señora entró aquí, yo dejé mi puerta cerrada y dije que con un pincho ya la abre la puerta. Pero, ¿cómo va a ser que ella es nueva y anda haciendo eso por casa ajena? Ay, mi amor, seguro la educación en su barrio. Ay, pero hay que tener mucha cuenta con esa señora. Óyeme, se iba a llevar mi licuadora. No se la pudo llevar porque se la quité, pero se llevó una huyama y le tuve que dejar la mitad porque si no le dejo algo, vuelve a molestarme. Aparte de que entra a la casa, también se lleva la cosa. Ay, sí, mi amor, yo no sé qué hacer. No, porque ella tiene muchos inconvenientes. ¿Por qué eso no se hace? Mira, ten mucho cuidado con tu casa. Bueno, ahora tú me metiste en miedo, dime, ahora no me puede yo salir de la casa. Es que lo debe de tener porque yo nunca había conocido a una persona así como esa señora. ¿Y qué educación que a esa señora le dieron cuando pequeña? La suerte a Dios que conmigo no le salió porque yo sé que ella no me vuelve a molestar a mí. Por como yo le estaba hablando. ¿Tú sabes qué gente así no tiene vergüenza? Tú lo sabes muy bien. Es que deben de tener, Karolin, porque es que si tú llegas nueva a un barrio, tú no puedes comportarte así. Pero tú te puedes guiar y ahí si ella llegó nueva y anda lo que está haciendo, dime. Ay, Dios mío. Ahora ni en su casa uno puede mandar. Yo lo único que te estoy diciendo eso a ti es que tú vayas y cuides tu casa. Porque yo la mía de ahora en adelante no voy a poder ni salir. Y yo que dejé la casita abierta, ya tú puedes saber. Pues vete, la suerte a Dios. Vete, la suerte a Dios que ya no se me llevó nada de valor a mí. Ay, Dios mío. Claro. Ay, Dios. Que Dios nos acompañe con esta señora porque ahora esto está difícil en verdad. Los maquillajes que yo necesitaba están todos. Me voy a llevar todo porque yo no me voy a hacer nada con llevarme uno. Y el abanico. Nadie vaya a saber que yo me llevé. Oye, pero ven acá. ¿Y eso? No, que yo. Pero aquí en usted, dígame. Yo soy la vecina que me mudé allí anoche. Pero de donde da ese ni vengo yo. Que me acaba de decir que usted se va a metir en su casa. Ay, pero son chismosos aquí en este barrio. Pero yo tengo confianza, señora. Usted a mí no me conoce para venir a meterse a mi casa. Claro que la conozco. Yo la vi pasar. Y le caí atrás. Y cuando llegué ya usted notaba. Mire, esto es que yo. No, pero ven acá. Usted no puede hacer eso. He prestado. Yo se lo voy a traer. ¿Y qué educación que usted tiene, señora? Dígame. Ay, Dios mío. Y ya eso tiene que ver con educación, vecina. Mira, tiene que ver eso. Vecina, pero pregúnteme mi nombre, por lo menos. Mi nombre es Sandra. Es que yo no puedo preguntarle nada, señora. Porque mira lo que usted está haciendo. Y yo usted no la conozco. No, esto. No, esto yo me lo voy a llevar y me maquillo. Pero vengo de una vez con eso a traérselo. Usted sabe lo que no son esos maquillajes para usted llevarse. Pero yo no me lo voy a llevar para cogerlo. Es que yo no se lo voy a impretar tampoco. Quiere que darme todo. Venga, venga. Vecina, cálmese, cálmese. ¿Y qué usted quiere que yo haga? No se lo que así con su vecina nueva. Entonces yo lo que me da ganas es de irme otra vez. Porque los vecinos no son así donde yo vivía. Es que todos los vecinos no son iguales, señora. Todos los vecinos no son iguales. Acostúmbrense porque yo allá en la vecindad mía yo buscaba el abanico. Yo quiero saber por qué usted entra a la casa sin permiso. Dígame, señora. Ah, pero además la casa estaba junta, la puerta, no estaba cerrada con candado. Es que ola te abierta, tú no debes traer así, sin permiso y sin nada. Dígame, si yo tengo otra cosa más de valor. Ay, Dios mío. Le voy a traer esto en la noche y esto en la noche también. No se preocupe que yo le voy a cuidar todo porque... No, venga, venga, yo no puedo. Ay, espérase, venga, que se va de pérdida. Después no me diga que fui yo, que se lo rompí. Mire, vecina. Algo tengo yo que soy muy, muy responsable. Creo que aquí en su vecindad... Es que yo tengo que ver como usted se lo... Bueno, pues mire, vecina, la respeto mucho y todo. No quiero discutir con usted, nos vemos más tarde. Mira. Ay, Dios mío, acabo de venir a donde Dárceli. Todo lo que me dijo es verdad. Ay, Dios mío, hoy vengo a cerrar mi puerta y cuando vengo las hay aquí adentro. Saludo. Saludo. ¿Usted es don Giancarlos? Sí. Ah, porque averigüé, me dijeron que usted hay que hacer toda la clase de negocio aquí. Sí, hago unos cuantos negocios, sí. Mire, yo soy la vecina que me mudé nueva. Yo tengo cuatro abanicos. Entonces decidí vender este. Hoy, sabes, soy nueva por aquí, tengo que ubicarme. Además, vea que le voy a enseñar ya algo. Porque si lo vendo así, no se va a ilusionar y no me lo va a comprar. Estos maquillajes me los mandan de allá afuera. Y están nuevecitos, mire. Son todos de marca, para su mujer o una hermana que usted tenga o algo. Lo vendo también. ¿Y qué precio usted le tiene a eso? Yo sé que usted no me va a decir que no, porque me han dicho que usted es negociante y que usted no deja ahí una. Sí. Me interesa un abanico de esos. Son buenísimos. ¿Qué precio? Si quiere, podemos probarlo, como usted crea. Pues yo vivo ahí mismo. No tiene ni que probarlo. ¿Qué precio usted le tiene a todo eso? Dos mil quinientos el abanico. Ok. Sí. Y ellos están más caros de ahí, pero... Sí, están caros. Yo le daría dos mil pesos, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Dos mil? Está bien. Y esto lo doy por mil quinientos. ¿Mil quinientos solamente cuesta el polvo de la cara? Bueno, eso no me interesa. Le voy a comprar el abanico, nada más. Cómprame esto, por favor. Cómprame. ¿Quinientos pesos le doy con eso? Ya, débelo quinientos. Ok. Yo estoy negociando, no importa. Por todo son dos mil quinientos. Sí. Que a mí me mandan cajas y me mandan... Yo no tengo que comprar esto, tú me lo mandan de allá afuera a mí. Ok. Sí. Eh, muchas gracias. Tiene una cosita ahí, pero fue que se salió. Está bien, eso... Déjame la cuenta que está bien. Eso está bien, ese abanico está bien. Gracias a usted, pues, tan amable que es usted. Está bien. Muchas gracias. Wow. Otro abanico más para un cliente que tengo. Este abanico lo vendo yo en cinco mil pesos a un cliente. Qué bien. Está abierta la puerta, parece que no está ahí ella. Oh, vaya, vaya. ¿De nuevo? Disculpe, mi vecina, yo creía que usted estaba aquí. Necesito hacer una totada para comer. Me le doy un chín de café porque viene la vecina de allí y va a visitar y me oye a mí. Sí, como yo soy nueva y no tengo... ¿Usted ve? ¿Ya consiguió amigas y todo ahora? Sí, tengo una amiga que me va a visitar y va a tomar un chín de café conmigo. ¿Usted me entiende? Entonces... Yo vine donde usted para que me la preste, pero como usted no está, yo me la llevo porque yo sé que usted no es mala persona. En verdad, lo que pasa es que usted... Ok, 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 ok. No me hable. No me hable, por favor. Ayúdeme mejor. Ah, claro. Con esta cubeta de agua. ¿Yo le ayudo? Yo se la presto. No hay inconveniente. Ay, gracias. Yo sé, por eso yo la moleto a usted porque yo sé... Sí. ... que tiene una persona mala. Va a tener que ser amiga de usted. ¿Para dónde es que usted la va a llevar? ¿Es para acá? Para allá adentro. Deme ponerle tu bien aquí. Mire, Sandra, usted una freca. A mi casa no venga a molestarme. Que si usted hacía su cosa por allá, por su barrio donde usted vivía, aquí usted no puede venir. Yo creo que le ayudo a la entrada. Escúcheme, no puede venir aquí a mi casa a molestarme. No me gusta que me molesten. Y cada acción trae una reacción. Por eso le hice eso. A la gente no se le echa agua. Bueno, yo se le eché. Usted quiere decirme a mí que no me la va a prestar y no hace mi... Es que usted tiene que entender que no puede venir a casa ajena a entrar como si usted fuera la dueña. Entiéndalo. ¿Y por qué me dijo que le ayude a entrar en la cubeta? Era para echarme el agua. Para echarle el agua. Por sinvergüenza. Es que no se la va a llevar. Váyase de mi casa, por favor. Buena sinvergüenza. Váyase. Usted es la vecina más indina que yo he conocido. Ay, sí, indina. Váyase, por favor, si no quiere inconveniente conmigo. Váyase. Pero présteme la... ¿Quiere que le eche más agua? ¿Quiere que busque más agua y que le eche? La greca, para yo... Que no le voy a prestar nada. Entiéndalo, por favor. Oiga cómo le estoy hablando. Por favor. Váyase. Si a uno no se le pone fuerte, hacen lo que quieran con uno aquí en el barrio. Llegan huevo y se quieren hacer los dueños de todo. Oh. Por fin voy a traer mi agua. Ay, Dios mío. Saludos, vecina. Hola, vecina. Dígame, ¿qué pasó? No, saludándola y además vine a que usted me haga un favor, si usted puede. Dígame. A su disposición estoy. Medio pote que quiero que usted me regale de agua. No tengo nada en mi casa, ni con qué beber, ni con qué cocinar, ni nada. ¿Cómo? Ustedes nunca oye cuando uno necesita algo que necesito, que usted me regale medio pote de agua, que deje el pote suyo medio y el otro me lo dé a mí. Y usted está hablando en serio. Y cuando usted me ha visto yo estoy relajando con usted, a ver. No. ¿Cómo es que usted cree que yo vengo del colmado a piecito con ese botellón de agua y usted cree que yo le voy a dar la mitad del botellón? ¿Y de dónde vengo yo a pedirle esa agua a usted? Y que usted me la niegue a mí. Yo no le voy a aceptar eso. Así que necesito que usted me... Va a hacer el agua suya en un pote para allá y denme el botellón que yo le traigo el botellón. Permiso. Usted no tiene un esposo, usted no tiene hijos. No están trabajando ninguno. Denme el agua, por favor, vecina. Yo lo siento, yo le puedo dar un vaso de agua porque el agua no se le niega a nadie. Pero di que la mitad del botellón de agua y no, Sandra. Ahí fue un vaso que yo le pedí. Con un vaso van a beber los hijos míos. Yo lo siento, pero es que no se puede hacer eso. A menos que usted me dé la mitad del dinero. Me lo llevo entero, entonces. Mire. Denme la mitad que me quiero ir, por favor. Es que usted no puede venir como dueña de esa agua aquí. Usted sabe que no, yo le puedo dar la mitad. Perdón, un vaso de agua. La mitad que quiero. No, 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 no. Fue que me confundí, pero yo no le puedo dar la mitad y que dé ese botellón de agua. Le puedo dar un vaso de agua. Bueno, los hijos míos están secos, de las seis. Usted sigue con el tema. Valle, por favor. Sandra, es que no es justo. Yo vengo cansada del colmado. Déjenme buscar el vaso para darle un poco de agua. Está bien, busquelo. Por la mitad. No, está bien, el vaso. Yo lo acepto. Yo lo acepto, claro que sí. Ni voy a beber agua a ella, ni voy a beber agua a yo. Ninguna de las dos vamos a beber agua. Que no sea indina. ¿Y qué es lo que le da hacia el agua? Ni va a beber usted agua, ni voy a beber yo. Míralo ahí ahora. Pero que eso no se hace, Sandra, porque yo le estaba dando agua, yo le estaba dando un vaso de agua. ¿Y para qué sirve un vaso de agua? Vamos a beber yo y mis tres hijos con eso. Beba agua ahora, ni va a beber usted ni voy a beber yo. Para que no sea indina, que usted es demasiada indina. ¿Eh? Usted es muy indina. No se preocupe, que esto no se va a quedar así. Ay, pero mire, yo la agarro a usted. Mire lo que me hizo, Dios mío. Vea, vea, vea. ¿Usted cree que esas son cosas de una mujer que piensa bien? Ay, Dios mío. Ayúdame, porque ella no se puede quedar así. ¿Qué fue eso? Hola, Joana. ¿Y por qué está botando el agua? ¿Botándola no? Eso fue que doña Sandra fue a pedirme un poco de agua. De una que yo fui a comprar al colmado. Y mira lo que me hizo. Me la llenó de tierra. Porque yo solamente le quería dar un vaso de agua. Y ella quería la mitad del botellón de agua. No hay como. ¿Por qué si tú compras de tu agua, ella tiene que comprar su agua de su casa también? Eso es lo que yo pienso. Ella me dijo que no, que esa agua que yo le iba a dar no da para sus tres hijos, ni para su esposo. Y mira lo que me hizo. Mira el daño que me hizo. Porque el agua no se bota. Tú lo sabes muy bien. No. Una persona que piensa con su cabeza, que tenga su cabeza bien, que piense bien, que razone, no hace eso que ella me hizo. No, porque el agua no se puede desperdiciar. Tú sabes que para la salud es necesaria. Pero nada, yo espero que Dios me ayude a comprar otro botellón de agua. Y ella, yo sé que le va a llegar el karma. Porque yo no quiero que eso se quede así. Mira qué daño me hizo. Tú sabes que yo hago un esfuerzo para conseguirme dinero y tener mi cosa. Y mira, mira. ¿Y tú tienes para comprar más agua? El dinero que tenía era ese y ya. Pero ya yo no tengo nada. Tú lo sabes. Está bien, yo te voy a dar para que compre. No, no haga eso. Porque seguro tú necesitas ese dinero. No, está bien. Yo tengo más para poder comprarme agua. Así tú no te vas a quedar sin agua, ¿oíste? Pero algo yo le tengo que hacer a ella también. Yo te agradezco por hacerme ese favor. Pero mira, mira, este botellón me lo rompió, ¿ves? Ahí no se puede echar más agua. No tiene consideraciones con ninguno de sus vecinos. Pero ¿por qué ella hace eso? Porque yo no le estoy diciendo que no. Yo a ella le estaba dando un vaso de agua. Seguro ella la quería toda. Pero tú sabes cómo es ella. No, pero tranquila, ya tú tienes con que comprar agua. No le dé mente a eso. No, pero algo yo le tengo que hacer a ella, mi amor. Algo. Yo sé que uno no puede cobrar. Tú sabes, hace más edades ni nada de eso. Pero si ella me hizo esto, yo también le tengo que hacer algo. Está bien, no vamos a dejarme seguir por aquí. Y gracias, Johanna. Cuídate. A la orden. Ay, Dios mío. Esto que me hizo Sandra, yo me la tengo que cobrar porque a nadie se le hace esto que ella me hizo. Mucho menos con agua. Ven a la compañía de la cena. Ven a la compañía de la cena. ¿A cómo son? A dos por quince. Ay, ¿por qué tan caro? Eso yo lo compro a siete y a diez pesos cada uno. No puede hablar mentira porque están bastante caro en los colmados. Usted muy bien sabe que están a ocho y a nueve pesos. Ya no estoy por discutir. ¿Me puede? Fíalo, fíalo. No he regalado porque yo sé que la vida está difícil. No puedo fiar mi mercancía. No la puedo fiar porque mañana ¿cómo compro la otra? Dígame usted. Que yo no tengo que comprarlo, lo sé. No tengo nada. Bueno, pues. Mañana cuando tú tengas dinero usted lo compra. Pero yo no la puedo fiar mi mercancía. Yo a usted no la conozco tampoco. Usted pregunta, ¿a dónde que vive Sandra? Ya van a decir de una vez. No, yo no puedo estar adivinando y dándome dinero así. Y que para después estar preguntando dónde usted vive. ¿Por qué tan indina? Yo se lo voy a pagar mañana. Pero que yo a usted no la conozco tampoco. Para usted es indina. No puede venir a ponerle precio. Y falta mi trabajo. Son seis que yo quiero. Pues va y compra lo de colmado. Ay, mira, está el sucio. Parece que se lo encontró por ahí. ¿Cómo va a ser que yo me lo encontré? Porque están viniendo así ahora y yo lo compré así. Ya, yo tengo un dinerito ajeno. Deme unos seis entonces. Yo se lo voy a comprar. No, no, pero deme dinero adelante. Espérese porque yo lo tengo. Va a disconseñar en mí. No lo entiendo que usted anda. Yo se lo voy a dar ahí ahora. ¿Cómo que disconfía tanto de la gente? Bueno, si yo a usted no la conozco. Bueno, pues ya. Yo no sé el pensar de usted. Usted no me conoce, me va a conocer hoy si Dios quiere. Ya con esto está bueno. Mire. A ver ahora, ¿qué va a vender? O sea, va a vender, pero menos que lo que tenía. ¿Usted cree que sea justo de que usted me haga eso? ¿Eh? Lo que no es justo es que usted no me quiera fiar a mí viendo que yo no tengo ni un peso. Usted no sabe qué yo hago con ese dinerito. De esa mercancía que yo vendo, yo pago mis estudios, me mantengo y todo lo que haya necesito. Yo lo compro de eso. Ay, hombre, qué pena. Personas como usted no pueden dar en la calle porque le van a hacer un daño. ¿Usted me entendió? ¿Qué va a hacer daño a mí? Es verdad que tú no me conoces. Es verdad. Oye, lo que dice, ¿quién más? ¿Quién se atreve a mí a ponerme la mano ni a nada? ¿Y usted es un Dios que no le pueden hacer nada? Yo no sé. Yo lo que sé. Porque si yo hubiese sido otra clase de especialidad, no tenía mucho inconveniente. Ah, mira, pero lo puede recoger y te lo come en tu casa. Pero recóbalo usted. Usted debe de recogerlo y comérselo. ¿No lo puede lamber para que lo lamba? No. Así que se lo dejo de tarea para que lo recoja, lo lleva a la casa y lo revuelta y se lo come. Pero revuelta usted porque usted no la quería comprar. Me voy, nos vemos otro día. Cuando alguien le pida a usted que le fíe algo, fíjese lo que usted no sabe si esa persona de verdad lo necesita. Así es que chao, cuídese. Mira lo que ella hace. Si yo hubiese sido la otra clase de personas que yo era antes, sí le digo yo a ella. Venga la compañera de la cena. Venga la compañera. ¡Ey! Venga, por favor. Dígame. Ay, véndame dos. Sí, son algo por 15. Bueno, aquí hay 20. Pues está bien. Eso fue lo único que me quedó. Ajá. Ay, sí. ¿Y los cinco? Cójalo. Pues está bien. ¿Te los regalo eso? Tengo varios días viéndola, pero yo no tengo mucha confianza en decirle cosas, pero yo no voy a decir algo que me pasó por allá delante. Mmm. Sí. Tú sabes que yo, de esto que yo me mantengo, de esta mercancía y eso. Ay, sí, pero me imagino que sí, porque usted anda y yo la veo siempre por aquí. Por una señora por allá delante me paró y me dijo que desfiara la mercancía mía. Y yo le dije que no, que no puedo porque no la conozco. Pero claro que no, porque de seguro con eso que usted se mantiene y lleva de comer a su casa. Pues claro, de ahí que yo pago mi universidad. Toda mi cosita que yo pueda comprar y la compro de ahí. Claro. Pues agarro y me lo rompió. La mercancía me la rompió, se me rompió. Mire. Pero, ¿y cómo? Ay, no, pero yo no le puedo creer eso. Sí. ¿Quién va a hacerle ese daño a usted? Yo no la conozco, una señora ya que tiene el pelito corto, que anda con un polo, che, azul. Oh, y ella anda así. Sí. Pero, esa yo me imagino que de seguro es Sandra. No, no sé cómo ella se llama. Sandra, esa es Sandra, ella me la hizo a mí también. Esta mañana yo vengo del formado a piecitos, mire, con un botellón de agua. Y cuando llego aquí a mi casa, discúlpeme que yo le estoy contando esto. No, pero está bien. Vengo aquí a mi casa, adivine qué me hizo. Porque ella quería la mitad del botellón de agua. Yo le dije que no, que le daba un vaso de agua. No, pero no quiso. No quiso. No quiso. Porque es que ella no puede venir a te poniéndole ritmo a su cosa que usted compra con su dinero. Escúcheme, pero escúcheme, escúcheme lo último. Como yo no le quise dar la mitad del botellón de agua, me le ensució el agua, cogió tierra y me le ensució. Mire, pero no me diga una cosa así. Cállese que yo no puedo creer que una persona tenga el corazón así para hacerme ese tipo de cosas. Ella se le ve porque ella se le ve que tiene como una mala vibra en su cara. Ella se le ve que mala. Pero no, eso no es nada. Yo sé que por lo menos hay personas buenas que aunque no tengan, de lo poco que tienen le dan a uno. Yo encontré una amiga mía y me dio un dinero para que yo pudiera comprar mi agua nuevamente. Y con eso fue que pude comprar los huevos con lo que me quedó. Guau, pero ella no debe de hacer eso. Ella está actuando mal. Ella te va a llevar un inconveniente con una persona. Déjela tranquila que Dios está ahí arriba y lo ve todo. No se preocupe. Pues está bien, me voy a seguir vendiendo. ¡Venda mercancía! ¡Venda mercancía! ¡Está bien, cuídate! ¡Ay, hombre! ¡Qué pena me da! Pero yo sé que Dios lo ve todo y algo Dios le tiene que hacer a esa señora. Porque yo sé que no se pueden hacer maldades en esta vida. Pero o una persona tiene que hacerle algo a ella o el karma le va a llegar. ¿Tú crees que eso es justo? Que a una muchacha así que quiera ganarse su vida le estén haciendo eso. Y mira a mí lo que me hizo también. ¡Vecina! ¡Vecina! Vecina, primeramente... No, 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 discúlpeme, yo lo siento. Péngase, que le quiero pedir disculpas por meterme a su patio sin permiso. Es que no, 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 ¿y usted se acuerda de lo que usted me hizo? ¿Cómo que usted viene así? Usted sabe que esta niña es nieta mía y usted sabe que la mamá ni puede trabajar ni nada y yo soy que la estoy criando. Y vino de la escuela y a esta hora la niña no ha podido comer nada. Usted me disculpa por lo que pasó de atrás. Pero por favor, denme algo para la niña comer, mire, que no ha comido nada después que vino de la escuela. No, 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 justamente yo iba a salir ahora a comprar algo de comer, pero yo no puedo, Sandra. Usted sabe lo que usted me ha hecho a mí. Eso a mí me ha dolido bastante. Pero discúlpeme, regálame aunque sea algo de dinero para yo hacerle a ella aunque sea vívere con algo. Y discúlpeme que yo sé que lo hice mal, pero usted me va a dejar ir con esa niña, mire, que no ha comido nada. Yo solamente... Y usted sabe que no tiene papá y la mamá no puede trabajar porque está interna. Y yo solamente pienso en eso, en eso, lo que usted me hizo. Porque... Y dichosa usted es que yo no me atreví a hacerle algo también. Yo le pedí disculpa ya. Me da pena por ella, pero usted no me debió de hacer eso. Pues me voy entonces. Regáleme algo, por favor, aunque sea algo que usted me dé, yo le doy de comer a ella, vea. Esa niña no ha comido nada después que la trajeron de la escuela. Mi papá es colmado ahora mismo, va a comprar algo para usted. Bien, bien, dicen por ahí que el que no tiene siempre le gusta dar. Muchas gracias. Que Dios se lo multiplique. Y que sea para la niña, ¿eh? Es para ella, ya no ha comido nada. Dios mío. Siempre que paso por aquí esa mata me tope y me da alergia. Pues cansada ya de verla, ya. ¡Sandra! ¿Qué pasó? Pero ¿por qué me...? Mira mi mata de papaya, Dios mío. ¿Por qué me hizo eso? Es que eso no sirve, no la ve cómo está. Cada vez que paso por ahí, mírame, dale, hija, me toca, me voy donde quiera. Pero está en mi casa, no es de la de usted. Pero cuando paso por aquí, tengo que ir a la clínica, a que me ponga los ratadines y cosas así, porque me da alergia. No, no quiero. Usted lo que tiene que hacer es pasar por el otro lado, porque usted quiere pasar por aquí, es estar llevando vida. Soy libre e independiente para pasar por donde a mí me dé la... Mire, mire, mire qué daño me le hizo a la mata de papaya. ¿Qué tiene que ver eso con nosotras dos? Porque si usted tiene algún inconveniente conmigo, me tenía que decir y no hacerle ese daño a esa plata. Va a llorar. Llévesela, llévesela. Mira, 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 mira. ¿Y todavía sigue? No, pero Dios mío. Con alguien yo tengo que hablar, porque esto no se puede quedar así. Mire la evidencia ahí. Dios mío. Entonces, yo, como usted es de su sobrino, yo quiero hablar con usted, porque hay que hacer algo. Ay, Dios mío, pero entonces esa tía mía no piensa cambiar. No, ella últimamente, yo no sé qué es lo que le está pasando conmigo. Pero yo no encuentro la razón por qué ella la arrancara así, esa mata de papaya. No, yo le quería preguntar a usted. ¿Algún inconveniente ella debe tener conmigo? Bueno, cuidado si es que ella le esté envidiando o algo a usted, porque yo no entiendo. Pero, ¿y por qué? ¿Qué tengo yo? Dios mío. Esos comportamientos de ella no me están gustando. Últimamente está incómoda. No, yo voy a hablar por aquí con el dueño de la casa donde ella vive, para decirle lo que ella me está haciendo, para que la saque. Bueno, yo le diría que le buscará a la policía. Eso sí le diría yo, buscará a la policía para que ella tenga que pagar lo que hizo. Es verdad. ¿Usted está de acuerdo con que yo haga eso? Claro, porque ya vienen muchas quejas hacia mí, de cosas que ella está haciendo. Claro, como usted es el familiar más cercano que ella tiene aquí, hay que molestarlo, imagínese. Y ya yo estoy cansado, ya yo no encuentro ya qué hacer ya con ella. Hay que hacerle algo a ella también, no llamar a la policía nada, hacerle algo. Ay, Dios mío. Yo sé que usted es su sobrino, pero yo no quisiera hacerle ese daño a ella de que llamara a la policía, en verdad. Bueno, está bien, yo voy a ver qué hablo con ella. Y ve, espera, se venga acá, no se vaya, recójame eso de ahí. Ay, Dios mío. Claro. Ay, usted pensaba que era yo que lo iba a recoger. No, yo lo siento. Todo lo que yo tengo que hacer por mi tía. Lamentablemente, te tocó esa tía. No me vengo hablando muy duro porque no me siento bien, estoy muy enojada. No se siente bien. ¿Qué pasó ahora? ¿Usted sabe lo que usted acaba de hacer casi ahora mismo? O me acaban de hacer a mí. ¿Cómo que le acaban de hacer? Doña Dyson buscando chime conmigo. Pues ella buscando chime con usted. Tía, pero eso se ha puesto usted ahora mismo. ¿Eh? ¿A qué? Tía, pero solamente le pasó por ahí lado a la mata de papaya que tiene el Aisling ahí. Se la cortó toda, se la arrancó. Ay, ¿por qué te meten la vida mía? Si tú sabes que yo tampoco nunca te soportaba a ti. Usted puede ir por ahí mismo. A mí no me venga tú a dar consejo ni nada. Que usted, sobrino mío, pero usted sabe que yo no me llevo bien con usted. Tía, es que eso está mal. Es que usted no tiene que darle cuenta porque yo soy grande, yo tengo ya 47 años. ¿Pero y por qué lo hace? No se meta porque me da la gana. ¿Usted sabe qué? ¿Y? ¿Cómo vamos a tener que buscar a la policía? ¿La policía? Claro. ¿Usted no la conoce todavía a mí? Bueno, tía, pero ese comportamiento que usted tiene, eso fue de hace unos meses para acá, que usted está así, por eso yo que casi no la visito a usted. No me visite, que a mí no me hace falta nadie. Yo me siento bien así sola. Esa mata de papaya, cada vez que yo pasaba por ahí, me dejaba una alergia llena de ronchi, tenía yo que ir a la clínica. Y eso fue lo que yo hice, quitarla. ¿Tú no harías lo mismo también? Pero es que usted tenía que hablar con ella, Eri, llamar y decirle, recortele la ramita o algo, pero ella no va a aceptar nada, ni va a hacer nada, ya se acabó el inconveniente, ya no hay papaya. Pero es que yo te voy a decir algo, eso está en lo de ella y tú no puedes dejar nada de lo de ella. Y si viniste a hablar, vete, 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 me procurre. O me voy yo ahí mejor, hasta que tú te vayas, cuando tú limpies pedacito ahí, yo te voy a ir. Está bien, está bien. Está bien. Sí, sigo así, oye. Sí, voy a seguir así. Oiga eso, dije un sobrino, dije que aconsejándome a mí y veniéndome a la aconsejión. Mira trencita, entonces. Dyson y mi nombre es Dyson. Trencita, trencita fea. Está bien, vieja, entonces. Soy una vieja y por eso mismo vengo aquí, ¿sabes por qué? Porque ustedes creen, tú principalmente, creo que yo tengo, ¿cuántos años yo tengo? Yo tengo 47 años, una vieja. ¿Y qué con eso? ¿Qué con eso? No tienes que ir a contarle a mi sobrino, porque mi sobrino no es nadie. Ay, Dios. Tú no sabías. Ay, lo agarré allí a la tatuva y pegarle yo. Pero es que alguien tiene que hablar con usted. Es de balde, porque yo no le hago caso. Es de balde que hablaste con él. Tú lo que tienes que hacer es agarrarte y quitarte esa trenza, para que tu marido no esté mirando a otra por ahí con pelo lacio. Él no tiene que mirar a nadie porque él se siente bien conmigo. Mejor usted debería de ponerse en su puesto y quedarse en su casa tranquila, porque bastante cansada tiene a la gente aquí. Una pregunta, ¿qué ganaste con decirle al sobrino mío? Nada más quiero saber eso que me voy. ¿Usted sabe qué gana? Saber qué piensa su sobrino de usted. ¿Y sabe qué piensa? Él me estaba diciendo que llamara a la policía. ¿Qué cree? ¿A la policía? Claro que sí. Yo no le tengo a la policía ni a nadie. Ay, quiero que entienda algo. No me importa lo que le diga a él. Pero es que usted no tiene que venir a meterse en una propiedad ajena. Mira, para que tú veas que no le puse nada de asunto a Giancarlo. Sandra, usted no sabe el aprecio que yo le tengo a esa planta. Tiene aprecio para que vea que mi sobrino, que Giancarlo, no es nadie, que yo no le hago caso. Usted ve que yo tengo, mire, mire cómo tengo esto, mire, lleno de planta y usted me viene, primero la papaya y ahora esto. Es para que vea, pero ya está consciente de que a mí no me importa lo que... Pero ¿por qué es que me hace eso? Dígame. Oye, no viene a discutirme, voy. Simplemente quiero que sepa que no tiene que contarle nada a mi sobrino, que él no es nadie. Váyase, pero esto no se va a quedar así, porque de alguna u otra forma yo me tengo que cobrar eso. Váyase. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que ella que se va a joderar, ¿por qué? Porque ayer que come, cena, desayuno y todo y ahora, tú le vas a ir conmira, desayuno y cena, ¿eh? Ya que sí. No se preocupe, váyase, está bien, no se preocupe. No lo quiero, mi casa. Está bien, así es. No se preocupe. Fuera. Bueno, que yo no entiendo por qué ella te hizo eso, explícame bien. Yo lo que quiero saber es para dónde tú estabas. Porque ella vino diciéndome muchas cosas sobre ti, que cuidado si tú miras a otra mujer, porque supuestamente estas trenzas no me quedan bien y que tú puedes mirar a otra mujer de pelo lacio. No creas eso, mi amor, yo a ti te amo. Deja tu cosa. ¿Tú estás seguro? Claro, no metes una cosa con la otra. No te lleves de ella, porque si tú estás viendo que ella está haciendo cosas, maldades. Es que yo no sé qué yo le hago a ella, yo no sé qué es lo que ella lleva conmigo. Bueno, tengamos que buscarle alguna solución o esto, porque si ella no puede seguir haciendo usted esto a ti. Yo estaba hablando con su sobrino, él vino aquí, yo lo traje, porque no aguantaba. ¿Y qué te dice? Y él me dijo que la llevara a la policía, tú sabes. Bueno, pues eso es lo que se debe de hacer, vamos a llevarla, vamos. No, mi amor, yo pienso que eso no se debe de hacer, uno puede hablar con ella. Ella a mí no me entiende porque no sé qué es lo que ella tiene conmigo, pero yo no quiero ir a la policía. No, 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 no. Algo ella lleva contigo, entonces dime, ¿qué haremos? No, yo me voy a quedar tranquila hasta ver, porque ella no todo el tiempo va a hacerme eso. Bien soy yo, tú sabes. Tú eres la que sabes, lo que tú digas, eso yo haré, ¿sabes? Yo estoy aquí para apoyarte. Gracias, mi amor, por eso. Bueno, ¿qué tal si te hayo de comer? Sí, estás ahí, yo te dejé algo, tú sabes que yo siempre te guardo tu comida. Bueno, y tranquila, no le des mente a eso, que eso se va a solucionar, tranquila. Déjame comer. está bien provecho mi amor ay señor hasta cuándo Dios mío wow que hermosas están Dios me la bendiga a todas mis planas si nada hay feliz, saludo Sandra ¿cómo está usted? muy bien gracias a mi Dios ay que bueno porque yo si no me siento bien ¿y qué le pasa si se puede saber? estoy padeciendo ahora de la circulación de la sangre wow y los pies se me hinchan, me duelen yo no duermo nada no pero espérese Sandra, discúlpeme pero yo realmente no quiero que venga a mi casa yo vine a pedirle disculpas primeramente, discúlpeme por no pedirle disculpas de una vez, perdóneme por lo que yo hice días atrás usted sabe que eso no me gustó a mi para nada pero yo le estoy pidiendo disculpas no se me nota que estoy pidiéndole disculpas yo no vine a buscar chimene yo me siento mal está bien, no hay inconveniente ok, está bien pero dígame ¿qué es lo que quiere? me dijo una vecina que usted tiene una plantita que es muy buena que yo la hierbo y duermo bien en la noche y se me quitan los dolores sí, mírela aquí de hecho yo le estaba hablando porque a las plantas se le podía hablar así se sienten bien sí, yo sé y nada yo le voy a dar un poquito de por aquí abajo ay sí, se lo voy a agradecer pero también quiero saber si usted no lleva nada conmigo porque yo le quiero pedir disculpas otra vez nuevamente ¿este poco le da? sí, con eso da si usted necesita más usted viene pero mire, le quiero decir algo antes de que se vaya las plantas no se pueden arrancar porque sí mire, por ejemplo usted necesita de esta yo le di un poquito de por abajo pero con cariño no así por hacer maldades como usted me hizo a mí no me mencione eso que eso me hace sentir mal pero es que yo le estoy diciendo eso a mí me dolió eso es para que usted vea que todo lo que está en el planeta nace por algo wow, sí yo no pensé y tiene su valor yo nunca lo pensé y mira hoy yo espero que usted aprenda de que no todo lo que usted vea solo porque le moleste que esté ahí se arranca nunca más en mi vida yo vuelvo a hacer algo así estoy muy arrepentida que mire hoy a donde yo vine a volar plantas para yo hacerte que bueno que aprendió sí, muchas gracias y de verdad de corazón nunca más volverá a pasar ni con usted ni con nadie está bien muchas gracias que pase buenas tardes ok mira vamos a curar a doña Sandra y qué bueno que ella aprendió una gran lección se llevó gracias 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 gracias